Hola, buenos días. Este es el primer ejercicio del último examen que hicimos en este trimestre y voy a resolverlo. Se trata de expresar en forma de un único radical, de esta manera, estas tres expresiones numéricas que contienen radicales. Vamos a empezar con el primero. Vamos a usar la expresión en forma de potencia con exponente fraccionario de los radicales. Este ejercicio se puede hacer de varias maneras, pero a mí me parece más didáctica la que voy a mostrar. Vamos a escribir otra vez el enunciado del primero y, como vemos, la raíz cuadrada, si no está el índice, se supone que es la raíz cuadrada del radicando que está especificado. Y entonces esto es 2 elevado a 1 medio y en el denominador ponemos 2 elevado a 2 tercios, porque el índice es 3 y el exponente de la potencia del radicando es 2. Entonces, por las propiedades de las potencias, esto nos da 2 elevado a 1 medio menos 2 tercios. Haciendo la resta de estas dos fracciones nos da un 6, el mínimo común múltiplo de 2 y 3, y en el numerador tenemos 3 menos 4 menos 1. Por lo tanto, podemos expresar esto de esta manera. Ya tenemos el primer apartado hecho. Bien, recuerdo que 2 elevado a menos 1 es 1 medio, se puede expresar también como 1 medio. Raíz de 6 de 1 medio. Vamos a hacer ahora el segundo apartado. Es la raíz cuadrada de 3 por la raíz cúbica de la raíz cuarta de 3 al cuadrado. Entonces, vamos a expresar esto ya en forma de potencias con exponente fraccionario. La raíz cuadrada exterior se puede poner así, y dentro del paréntesis habrá todo, estará todo lo demás. Tenemos ese 3, luego abrimos y cerramos otro paréntesis para indicar la raíz cúbica, que es lo que es el radicando de la raíz cúbica elevado a 1 tercio, y finalmente abrimos otro paréntesis de 3 elevado al cuadrado, y esto va a su vez elevado a 1 cuarto. Muy bien. Bueno, ahora fijémonos en lo que comprende lo que estoy señalando en amarillo. Esto se puede poner de esta manera. Tenemos aquí el 3, luego el 1 medio, y multiplicado por 3 elevado, como son potencias sucesivas de 3, pues tenemos 3 elevado a 2 por un cuarto y por un tercio. Lo que está en amarillo es lo que figura en el paso anterior. Por lo tanto, nos queda 3, que está elevado a 1. Bueno, vamos a hacer primero esta operación, es 2 por un cuarto es un medio, y un medio por un tercio es un sexto. Un sexto elevado a un medio. Y como aquí tenemos un exponente 1 por las propiedades de las potencias, la propiedad que habla del producto de dos potencias de la misma base, pues esto será 3 elevado a 1 más un sexto. Y a su vez está elevado a 1 medio. Por lo tanto, esto es 3 elevado a 7 sextos, que a su vez está elevado a 1 medio. Entonces esto es 3 elevado, es la potencia sucesiva, de 7 sextos y 1 medio, pero son 7 partido por 12. Con lo cual, ya último paso, lo podemos expresar así. Es la raíz de índice 12 de 3 elevado a la 7. Ahora, el exponente del radicando de la potencia de base 3 es un 7. Muy bien, pues nos queda ahora el tercer apartado, que se nos pide que manipulemos esta expresión. Es la raíz de índice 4 de 8 por la raíz de índice 8 de 32. Todo esto va elevado a la cuarta. Bueno, démonos cuenta, antes de empezar, que 8 y 32 son potencias de base 2. 8 es 2 a la 3 y 32 es 2 a la 5. Y nos resulta muy cómodo utilizar estas potencias de la misma base. Bueno, entonces vamos a pasar a la notación de potencia con exponente fraccionario para expresar los radicales. Y esto nos queda 2 elevado a 3 cuartos. Esto va elevado a la cuarta. Por 2 elevado a 5 octavos. 5 octavos. Bien, entonces nos queda que por las propiedades de las potencias, como las bases son las mismas, estamos diciendo todo el rato, que podemos expresar esto, por tanto, de la manera siguiente. 2 elevado a 3 cuartos más 5 octavos. Y esto a su vez va elevado a la cuarta. 3 cuartos es lo mismo que 6 octavos. Así que 6 octavos más 5 octavos es 11 octavos. Y esto al ser elevado a la 4, pues nos da 2 elevado a 11 octavos por 4. Potencias sucesivas. El 4 con el 8 se nos simplifica y nos queda 2 elevado a 11 medios. Así que ya finalmente podemos decir que esto es la raíz cuadrada de 2 elevado a 11. Bien, y eso es todo. Espero que se haya entendido y hasta la próxima grabación.